El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Oh, Gombal y Darwin están castigados porque hoy es el día del castigo otra vez. ...en cogerlos en chiquitos. No, no los hagan en chiquitos. No, no los hagan en chiquitos. No, ya estamos en chiquitos. No, no los vientes, Penny. Y les voy a echar caca encima. No. Gombal y Darwin están castigados por 65, 64 y 8, 64, 74, 10 y váyanse a su cuarto. ¡Mua-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¡Amen!